¡Hola! 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 Hoy estamos en Food.com Café. ¿Ahorita les estoy enseñando a mí? Es un café, pues bastante tecnológico. Es súper tecnológico. Ahí hay iPads. Tienen mini iPads en las mesas, los globos de todas las redes, en las paredes. La verdad, el concepto hasta el momento me ha gustado mucho. Estamos en el... Enfrente de... En Reforma, frente a la fuente de petróleo. La verdad es muy bonita la vista, porque el menú está bonito, ¿verdad? Viéndolo así desde el extremo. Está bonita la vista. Pues es un café, es café de especialidad. Hoy yo tengo el tofu como de una... Que vida frío. Tengo calores. Aquí ya se desoltó el calor. Aquí estamos en primavera, vean. ¡Tarararán! Sí, a la noche. ¿Qué tal? Sensuales. Y pues vamos a... ¿Qué hay aquí? Que ahorita les avisamos. Les platico. Nos da un poquito de trabajo llegar, porque Waze... Nos mandó por... Waze Maps, sí. Ah, lo cruzamos. Y todo lo cruzamos nos mandaba como por diferentes puntos, pero la verdad es que la ubicación está muy sencilla, porque es justo enfrente de la torre de petróleo. No es fuente. Fuente, fuente. Fuente, fuente. De la fuente de petróleo y del edificio de Escocha para que está sobre Periférico. Donde está justo es el cruce de Periférico y Reforma. Ahí es. Hoy no trajimos a los niños. Ah, sí. Eso es importante decir. No sabemos si pueden pasar. Llegamos. Ahorita lo preguntamos, pero la verdad, la verdad, lo dudo. Porque es un lugar cerrado. Entonces... Y... Como que es un lugar de trabajo, entonces honestamente dudo que se pueda, pero ahorita preguntamos y les decimos que nos quede. ¿Está muy rico? O sea, siento que es más un... el concepto que el producto. Ok. Pero o sea, está bueno. No... No está malo. No, no, no. Para nada. Está rico. Tienen leche deslactosada, leche entera y leche de soya. Y creo que también light. Este... Y pues, está muy bueno. O sea, es una... El menú tiene como de todo un poco. Desde bebidas calientes, frías, frappés, smoothies, tés. Eh... Comida también. Tienen paquetes de comida con bebida. Eh... Y... Pues prueba ahora el tuyo. Probaremos. Bueno. Yo pedí Caramel.com. Tenemos un osito. Perdón. Está bueno. Habría que tomarme alcohol. Ahorita se la tomamos. Pero entonces, ¿cómo lo voy a tomar? Bueno, espero no deshacer. Acuérdate que un excelente bebedor de látex no... No deshacer. No deshacer el arte. Está bueno. Pero no encuentro el sabor a caramelo. ¿Encontré el sabor a café? Es que al momento tienes que revolver. Está hasta abajo. Pero si a no me gusta revolver. Una vez revolviendo la vez. Un pelo extraño. Sabe un poquito caramelo pero... Me dijo que era muy dulce. La verdad esperaba que fuera muy dulce. Pero... Está bueno. Cool. Sí. Bueno. Ya probé el café de Laura y quiero decirles que no está... O sea que sí sabe a caramelo. Lo que pasa es que no es un caramelo de los que encuentras en las cafeterías. Ajá, exacto. Normal. De hecho es un caramelo que huele mucho a maple. Está bastante bueno. Así que por algo es la especialidad de aquí. Así que... Sí está mucho mejor que el que yo pedí. Ah, ¿sí? Sí. Ah, ok. Así que... Es que yo espero otra cosa. ¿Sabes? Es que les quería enseñar a... A Laurita ella con su café. ¿Cambia su opinión? Ya lo olí. Es que aparte... Debo confesarles que no vuelo. Entonces eso que acaba de decir Marimar... En mi vida lo hubiera... Me hubiera pasado por la cabeza pero yo no vuelo. No es divertido Marimar. Vaya. Está bueno. Muy bueno. De hecho. Y otra cosa que les quería decir. La temperatura está perfecta. No te quemas la boca. Ok. En verdad me perturba quemarme con los cafés, tés y cosas por el estilo. Entonces tengo que compartirlo. Ya. Miren. Pueden... Tienen sus iPads en las mesas. Hemos encontrado el caramelo. Vean. No es caramelo. Y huele delicioso. Y Marimar dice que huele a maple. Huele delicioso. Y Marimar dice que huele a maple. Créanle a ello. ¡Halo! 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 Ya salimos. Bueno, venimos saliendo de Dotcom Café. Es un concepto diferente a lo que hemos estado visitando porque conjugan perfectamente el café de especialidad con el aspecto tecnológico. Eso es lo que está cool. Está muy padre. O sea, como que no hay muchos lugares a los que llegues y las mesas tengan mini iPads y puedas estar ahí y ver videos de música, al mismo tiempo escuchar las canciones. O sea, la verdad en ese sentido está muy padre. Si tienen café de especialidad y si tienen distintos métodos para colar el café como también tienen distintos granos. El punto es que en el menú no lo dice y si no lo preguntas tampoco nadie te lo cuenta. Ajá. Entonces, pues sí. O sea, nosotros porque estamos en búsqueda de las mejores cafeterías. Pero en realidad una persona que llega pues solamente ve el menú y pide como nosotros pues algo... Comercial. Algo comercial. Nosotros pues nos dimos cuenta que sí tenían café de especialidad porque vimos las... Los métodos que hemos ido aprendiendo a lo largo de esto. Recorrido. Recorrido. De este cereal. Pero pues necesitamos que alguien nos diga las cosas. ¿Verdad? Porque... Digo, no somos expertas. Hemos visto muchas cosas pero igual si no me lo dicen... Sí. Exacto. Somos kiwis. ¿Tienen que comprender eso? Somos kiwis. Y luego les explicaremos que es un kiwi. Sí. Eso vendrá después. Pues... El punto es que... O sea, sí tienen café de especialidad pero pues no... No hay... No hay una manera en la que puedas enterarte de ello al menos de que no lo preguntes. Ajá, exacto. Este... Las bebidas, bueno, tienen de todo un poco. Este... Hay desde cosas súper comunes a comida. Este... O sea, tienen varias, varias, varias cosas. Como que cumplen los... Los estándares. Ajá, y los requisitos para todos, ¿no? Para quien quiera té, para quien quiera un smoothie, para quien... O sea, hay para todos. Este... Lo que estábamos diciendo que vale muchísimo la pena es la vista. Ajá. O sea, poder sentarte a ver un lugar que normalmente es tan caótico... Está muy divertido. No, de verdad la vista está increíble. Porque de verdad es súper, súper relajante. Estar ahí, sentadito, tomando tu café. Está muy agradable. Viendo pasar el tráfico, ¿por qué no? Y viendo, pues, una de las zonas más bonitas de la ciudad. Que es, pues, Reforma, Polanco y Lomas. Y que normalmente no tienes tiempo para contemplar Reforma. Exactamente. Nunca tienes tiempo para contemplar Reforma y la verdad aquí es un... Es una buena oportunidad. Cuando vas en Reforma vas enojado. Normalmente. Sí, es cierto. Porque siempre está parado, siempre está parado. O sea, por ejemplo, nosotros veníamos muy alojadas porque dimos vueltas. Vueltas y vueltas y vueltas. Muchas vueltas. La ubicación del lugar es sencilla pero compleja al mismo tiempo por todas las prohibiciones de las calles. Porque como está sobre, o sea, sobre Reforma, justo en una esquina, se vuelve muy complicado. Otra cosa que comentarles es que no tienen estacionamiento. Bueno, en realidad sí tienen lugares de estacionamiento. Pero aunque tú llegues y estaciones tu coche, a fuerza tienes que pagar un valet parking de 35 pesos. Y eso, la verdad, es que no está tan cool. Porque todo lo que... O sea, el café está en una proporción muy decente. Sí, está a buenos precios. Pero lo que está exagerado es el estacionamiento. Sí, está muy exagerado porque aparte en realidad no es un servicio de valet parking como tal porque... Tú llegas y estacionas pero te cobran por estaciones. Tú llegas y estacionas. Exacto. Como que te cobran por el lugar. Imagino que si llegas en el lugar pues el valet se llevará tu coche. Pero no sé... En este caso sí había. El señor del valet parking es muy lindo. Pero no importa, me dio coraje pagar 35 pesos. Fue más o menos lo mismo que un café. Exacto. Está desproporcionado ese asunto. Pero bueno, la verdad, Dotcom tiene tres sucursales. Dos en el aeropuerto. Uno en Reforma Lomas. Este... Está sobre... Reforma 110. Sí, paseo de la reforma número 110. La verdad, los invitamos a que disfruten de esta experiencia tecnológica con café. Si van, pregunten por el café de especialidad, por los diferentes métodos. La verdad, los chavos son buena onda. También entendemos que a lo mejor podemos como... Cuando llegamos con nuestro stick este, la gente se nos queda viendo raro. Entonces a lo mejor... O sea, a los chavos les dio un poco de pena acercarse. Pero... Vaya, buena gente. Este... ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Importante. ¿Qué otra cosa? Eh... No sé. Bueno, pues nada. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, arroba da cucurum. Recomiéndenos las cafeterías que les gustaría que visitáramos. Que Rodolfo, muchas gracias por recomendarnos. Está muy buena. Y... Suscríbanse a nuestro newsletter. Ahí, metanse a www.da cucurum.com Suscríbanse. Ahí nos pueden ver. Esto les va a llegar a su mail. Y bueno, muchas gracias. ¡Los queremos! Bye! ¡Que tengan bonito fin de semana! ¡Adiós! ¡Adiós!